La ceremonia se hizo en un céntrico hotel hasta donde llegaron esta jornada los guardaparques quienes se reunieron con el gobernador de la provincia de Llenquihue, Juan Carlos Gallardo y autoridades del Ministerio de Agricultura de Iconá, quienes destacaron la labor de los guardaparques. Es un deber nuestro hacerles un reconocimiento a la labor que ellos realizan. La naturaleza, nuestros recursos naturales son un patrimonio de todos los chilenos y quienes los cuidan son nuestros guardaparques. De tal manera que hoy día vamos a hacer una premiación, un reconocimiento, los vamos a instar para que sigan adelante con esta noble tarea. Saludar a los guardaparques que cuidan, como dijo muy bien el gobernador, cuidan nuestra naturaleza, estos seis parques nacionales que tenemos acá. Así que estamos muy contentos, queremos saludar a nuestro director regional, don Luis Infante, quien está a cargo de estos parques nacionales, quien está a cargo de la organización y el funcionamiento de todos estos guardaparques, que trabajan con nosotros. Así que eso, saludarlos y conmemorarlos en su vida. Hoy día los guardaparques tienen múltiples funciones. Entre ellos ayudan a la investigación práctica, a la investigación científica. Ellos están en contacto directo con las personas, la gente. Ellos son nuestra cara visible de la institución y del Estado de Chile a quienes nos visitan en las áreas silvestres protegidas. Tenemos nosotros aquí en la región de Los Lagos, áreas silvestres protegidas emblemáticas, como por ejemplo el Parque Nacional Vicente Pérez Rosales. En la ceremonia se hizo reconocimiento a varios guardaparques de la región, en reconocimiento, por cierto, a su trabajo desempeñado durante toda su trayectoria.